Entre Cultura es una ONG de desarrollo y trabajamos sobre todo en educación, educación en cooperación, todos los proyectos de cooperación que hacemos tienen que ver con la educación, ya sea ayudando a crear unidades o aulas o centros educativos, formando al profesorado, equipamiento de las escuelas o incluso rellenar el tiempo libre en el ámbito escolar. Y aquí lo que hacemos es sensibilización, que todas las personas puedan conocer cuál es la realidad del mundo. No siempre es igual a lo que tenemos más cercano y lo hacemos trabajando con niños y niñas desde edad infantil hasta personas adultas. Como esta carrera, lo que hacemos es contar que los fondos que se recaudan van a Sudán del Sur, a un proyecto en un campo de refugiados donde mil niños y niñas van a tener acceso a una educación de más calidad y además también de educación en el ámbito deportivo y el ocio y tipo libre. Para Entre Cultura, todas las temáticas que tienen que ver con la formación y con la educación son fundamentales porque creemos que la educación es la herramienta de cambio social más potente que existe para defenderse un propio sector de ellos. Y las temáticas fundamentales que tenemos, sobre todo en este momento, son la educación para la igualdad, tanto de género como con personas de diferentes culturas, diferentes religiones. También la ecología, todo lo que es el trabajo con la sostenibilidad de nuestro planeta. Y eso lo hacemos metiéndolo de manera transversal en todos nuestros proyectos, pero también de manera explícita con formación a niños, jóvenes, docentes y adultos. Bueno, pues para empezar a cambiar nuestros hábitos de vida, para tener una mayor sostenibilidad y también temas de derechos humanos, el respeto de los derechos humanos.